¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Si te mando un grande en el máximo De la vida salto Si te mando un reclamo Par�sero ¡Papete solo! ¡Apou都有! Eeeeh ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, por favor! ¡Vaya, vaya! ¡El debut está! ¡El debut! No se os cuento lo tiempo de cuando bailamos juntos. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! Era para que vayas aprendiendo, ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Echo es! ¡Echo es! ¡Eeeeh! ¡Eh! 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 ¿Cuándo que tú me has pesado ahí ya? ¿Viste eso? Te dio todos los pasos de los 80, mira. Sí, ya está. Pero está muy bueno para allá. Está ese paso muy bueno para allá, de los 80. Eso pasó de ahí. Me lo he dado, me lo he dado. Está bien, está bien. ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo que llama energía! ¡Y mi compadre! ¡Fuerte el aplauso para Helen! ¡Cuánta energía! ¡Helen del Valle! ¡Porque las promesas se cumplen! ¡Un aplauso para los motoristas! ¡Un aplauso para los motoristas! ¡Un aplauso para los motoristas! ¡Gracias! 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 Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Cantilago del tiburón! Y se pone y es sabroso ¡Cantilago del tiburón! Y se pone y es sabroso A mi abuelo se lo he dado Para que pueda gozar Y mi abuela ha comentado Ahora si puedo gritar... ¡Cantilago del tiburón! Y se pone y es sabroso ¡Cantilago del tiburón! Y se pone y es sabroso Este evento se merece algo. ¿Qué se merece este evento? Eso merece un tremendo aplauso. ¡No lo escucho! ¡Gracias!